Lo esperado, el Jake Tiger Aquí está, ya lo vieron volando antes en DGC TV Aquí está ya en la caja Lo único es que la caja es muy débil Según pudimos probar, el avión es muy bueno Pero la caja está débil Este es una nueva de los diseños Siguen los diseños nuevos de las cajas de arte Que vienen en 5 idiomas, inglés, francés, alemán, español y chino Trae las especificaciones 4 canales Un gran poderoso motor brushless Y de alta densidad Vimos en el video antes que tratamos de estrellarlo 3 veces A la tercera fue la vencida Entonces fue bastante resistente Pero la caja en que viene ahorita No Es lo único que no Es muy débil Para el transporte internacional o el transporte en avión Van a tenerla que reinforzar muy bien Tiene la cola La nariz Y aquí trae una bolsa con los cables La batería, el cargador Y el controlador de la carga De la batería Su manual Su CD Y su remoto Aquí está su Jet Tiger Listo Para irse Volvemos a los que Comercializan este Jet Tiger A los que tengan que despachar La caja es demasiado débil Y nosotros en DGC También vamos a tener problemas con la caja Van a tener que gastar un poco de dinero Un poquito de dinero extra En reinforzar la caja Les aconsejamos que la refuercen Horizontalmente aquí Aquí Y le pongan un 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 Reenfuerzo debajo del avión acá Es la recomendación De DGC Dragon Group China Para ustedes Hoy esto es DGC TV Su Tiger Artec Jet Tiger Para Navidad